Como dijo el tío Ben a Peter Parker, con grandes poderes vienen grandes responsabilidades, y tal es el caso del ejercicio del poder en la política, que bien llevado y cuando se ejerce con ética y transparencia, arroja grandes resultados para la sociedad. Sin embargo, también tiene su lado oscuro capaz de exhibir perversas personalidades. Y he mencionado en otras videocolumnas acerca del síndrome de Ibris o Ubris, cuyo nombre en la mitología griega define al héroe que conquista la gloria y que, ebrio de poder y de éxito, comienza a comportarse como un dios capaz de cualquier cosa. Esa embriaguez de poder alerta de las consecuencias de caer en ella, y por lo tanto en actitudes que van desde la soberbia, la megalomanía y la paranoia, hasta las excentricidades más lamentables por no saber controlar impulsos mientras se ejerce un alto cargo de responsabilidad. De tal manera que hay quienes ejercen el poder y dejan de escuchar, se vuelven imprudentes y toman decisiones obcecadas porque piensan que sus ideas y solamente sus ideas son las correctas. Sin duda, el poder embriaga más que el alcohol. Como saben, se prevé que el Congreso de la Unión discuta a partir de esta primera semana de septiembre la iniciativa de reforma constitucional propuesta por Andrés Manuel López Obrador para modificar el sistema judicial y que los ministros, jueces y magistrados sean electos por la ciudadanía, entre otros cambios. Sumentado Plan C. El proyecto, enviado al Congreso de la Unión en febrero pasado, contempla cambios a varios artículos de la Constitución y plantea un nuevo diseño para el sistema judicial del país en su conjunto. En un estado de derecho es inconcebible que un juez, quien debería garantizar la supremacía de la Constitución y sus valores, pueda llegar a ser el instrumento para, al contrario, garantizar la violación impune de la Constitución por los otros órganos del Estado, para asegurar la destrucción del Estado de Derecho o el desmantelamiento de la democracia, o incluso para convertirse en el instrumento para implementar y sostener un régimen autoritario. Y es que esto es precisamente lo que pretende este gobierno de cuarta, una absoluta perversión del Estado de Derecho, ya que contrario a lo que argumentan los mafiosos morenistas, la misión real es que los jueces estén sometidos al control político por parte del Poder Ejecutivo, convirtiendo al Poder Judicial en el agente más artero al servicio del autoritarismo, distorsionando la propia Constitución para convertirla en el principal instrumento para destruir la democracia, dando origen a un perverso sistema de dictadura judicial que funcionaría en el marco de la fachada de un Estado de Derecho, ahora ya totalmente vacío de contenido democrático, con un tribunal cuya integración estaría completamente viciada tanto en el procedimiento de designación como por la parcialidad política de prácticamente todos sus integrantes. Y como a toda acción corresponde una reacción, estudiantes de instituciones educativas públicas y privadas marcharon este domingo 1 de septiembre de 2024 en la Ciudad de México en contra de la reforma del Poder Judicial de López Obrador. Los estudiantes estuvieron acompañados de sus padres, catedráticos y trabajadores del Poder Judicial, justo a unos metros de donde el viejo guango daba su último informe presidencial, que más bien fue un resumen de todas sus mentiras. Lo he dicho antes y lo sostengo, México es mucha pieza para un retorcido como Andrés Manuel y los ciudadanos de bien no nos cansaremos de dar la batalla. Resulta que la jueza quinta de distrito de Morelos, Marta Eugenia Magaña, otorgó este sábado pasado una suspensión para evitar que la polémica reforma al Poder Judicial sea discutida en la Cámara de Diputados. Y es que tengamos en cuenta que esta polémica reforma ha generado tensiones con nuestros socios del Tratado Comercial de Norteamérica, Estados Unidos y Canadá, y desconfianza en los mercados financieros. Cito textual un fragmento de la resolución otorgada por la jueza quinta de distrito de Morelos. Si a los quejosos se les pretende cesar de sus cargos de jueces federales sin derecho de audiencia y sin derecho a indemnización alguna, bastando para ello reformar el texto de la Constitución, es claro que la suspensión debe otorgarse para efecto de que el acto que reclaman no se formalice en la norma suprema, pues de hacerse sería inatacable. Lo cual implica que dicho proyecto en particular no podrá ser discutido y votado por la Cámara de Diputados de la nueva legislatura, señala el documento. Ahora, la Cámara Baja, donde Morena y sus aliados tienen amplia mayoría, no podrían discutir el dictamen por lo menos hasta el 4 de septiembre, cuando la jueza Magaña resolverá sobre la suspensión definitiva. Como reacción a esto, el mismo sábado, el líder morenista en la Cámara Baja, Ricardo Monreal, dijo que la resolución de los jueces era una injerencia indebida y grosera. Háganme el chingado favor. ¿Indebida y grosera? Eso es a la mería. López Obrador argumenta que es necesaria una transformación al sistema de justicia porque, según él, no está al servicio del pueblo y responde a intereses de la delincuencia organizada. Y como era de esperarse, Claudia Sheinbaum, quien se convertirá en presirvienta el 1 de octubre, ha respaldado la propuesta asegurando, según ella, que combatirá los elevados niveles de impunidad. Ojo, aquí en Atípical y conmigo escucharon primero lo de presirvienta. Contrario al argumento chafa que dan estos dos, el gremio judicial, que se encuentra en un paro de labores, sostiene que los cambios propuestos atentan contra sus derechos porque se eliminaría la carrera judicial y abre la posibilidad a que grupos de poder, incluso ilegales, copen el sistema de justicia con la elección popular de jueces. Por dondequiera que se vea, esta iniciativa de reforma tal como está planteada es un gravísimo retroceso histórico, ya que al ser la función judicial algo muy delicado, si bien es necesario que los jueces, como impartidores de justicia, sean personas honestas, con ética y otras virtudes, ya que se encargan de la delicada misión de ser los custodios de la constitución y protectores de los derechos humanos de las personas, es de suma importancia que precisamente por dicha tarea es indispensable que tengan una vasta capacidad profesional, ya que los problemas que demandan una solución judicial no deben ni pueden estar a la espera de ocurrencias, sino que los jueces han de tener una capacidad peculiar de pensar propia de profesionales de las ciencias humanas, al grado de que sus sentencias deben ser emitidas con ese modo especial de pensar, esto es, con intuición intelectual y capacidad de comprensión al ser el derecho, un objeto cultural que no puede ser tratado ni aplicado de forma arbitraria ni con sesgos ideológicos o partidistas. Resulta de gran importancia que dentro del perfil que deba exigirse para el reclutamiento o designación de los jueces, se encuentre aparejada la honestidad con su capacidad profesional, pues faltaría a la primera si acepta ocupar un cargo de gran responsabilidad a sabiendas de que no cuenta con la preparación necesaria en la ciencia del derecho. Como puede advertirse, es imposible no pensar que los sistemas de lealtades como el que se propone en la iniciativa de reforma, esto es, mediante designación popular, imponga a los juzgadores designados cierta obediencia para con el poder político que los designe. Por desgracia, en los últimos casi seis años, México ha sido presa de una fuerza originada desde dentro llamada populismo, que al ser un fenómeno de masas no pensantes, se transforma en una suerte de cáncer que destruye desde su interior al orden constitucional democrático, mediante el desmantelamiento gradual pero constante de sus componentes, tales como los mecanismos del control del poder político, la división de poderes, el control constitucional, la independencia y plena autonomía del poder judicial. Sin duda, los gobiernos populistas son la antesala del fin de un sistema constitucional que tiene por cimiento a la democracia. Estamos viviendo los destellos de la destrucción del estado constitucional democrático y de derecho tal como lo conocíamos. Y no lo digo yo, esto ha sucedido en países como Cuba, Venezuela y Bolivia, en los que la democracia simplemente se esfumó. Mi solidaridad con los trabajadores del poder judicial en paro indefinido. Fuerza y resistencia. Déjame tus opiniones en la caja de comentarios. Suscríbete, dale like y presiona la campana para recibir notificaciones. Soy Luis Berman, nos vemos en Porqué, aquí por Atípical TV. ¡Gracias!